¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Al fin prótesis dentales gratuitas para jubilados. El programa de atención médica integral PAMI ha implementado cambios significativos en su atención odontológica, brindando a sus beneficiarios una forma más sencilla de acceder a servicios dentales incluyendo la prestación de prótesis dentales de forma gratuita. Esta medida tiene como objetivo promover la salud bucal y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores afiliados a esta obra social. La demanda de prótesis dentales era una de las principales solicitudes por parte de los afiliados y en respuesta a ello, PAMI ha comenzado a cubrir los costos de estas prácticas para facilitar su acceso y asegurar una adecuada atención a los jubilados y pensionados que las necesiten. El primer paso para obtener prótesis dentales a través de PAMI es solicitar un turno, para lo cual se deberá presentar la siguiente documentación, DNI, credencial de PAMI y una orden de interconsulta suscripta por un odontólogo de la obra social. Una vez cumplidos estos requisitos, los afiliados podrán acceder a la cobertura de prótesis totales o parciales, implantes y colocación de pernos. Cabe destacar que PAMI ha implementado el programa Sonrisa Mayor, el cual brinda a cada afiliado un odontólogo de cabecera encargado de realizar prácticas de odontología general, prevención y control de la salud bucal. Además, este profesional se encarga de realizar las derivaciones necesarias en cada caso particular. Esperamos que esta feliz novedad pueda ayudar a la gran cantidad de adultos mayores que necesitan solucionar problemas dentales y que la implementación sea rápida y efectiva. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.